En el marco de la clausura Primer Seminario Internacional de Trabajo Científico Metodológico UNESUM Periodo Académico Ordinario PI 2022, nuestra máxima autoridad, la rectora, doctora Blanquina Cochaganchoso, recibió un reconocimiento por parte de la Cenecit, mismo que fue entregado por la ingeniera Mariela Velázquez Intriago en calidad de coordinadora zonal 4 de la Cenecit. Doctora Blanca Indacochea Ganchoso, rectora de UNESUM, por su ardua labor, capacidad y trayectoria profesional como aporte al desarrollo de la educación superior. Ingeniera Mariela Velázquez, coordinadora zonal 4 Cenecit, Porto Viejo, 29 de abril del 2022. Este es un reconocimiento de parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y de nuestra máxima autoridad, el ingeniero Alejandro Riva de Neira. Muchas gracias. Esta placa representa nuestro firme compromiso por seguir articulando acciones que serán aporte al desarrollo de la educación superior. Esta placa que me acaba de entregar este reconocimiento es un compromiso, Mariela, un compromiso con la educación superior, un compromiso con nuestra universidad. Ustedes, esta estiga, que aquí están el claustro de docentes preparándose, porque cada día debemos ser mejores. Cada día debemos mostrar un cambio en la educación superior, porque ese es el compromiso de nuestra universidad. Agradecida y llévenmele un cordial saludo al doctor Alejandro, que estamos trabajando por la educación superior del país. Nuestros profesores predispuestos a continuar trabajando, impartiendo los conocimientos y a llevar adelante nuestra universidad. Nuestra universidad, a pesar de ser muy joven, pero tenemos toda la predisposición para hacerlo una universidad grande. La UNESUM crece con los profesores y también con ustedes. Muchas gracias, compañeros.